No vas fuera, salid, manos arriba Dicen que son ciertas Estáis aquí para trabajar, son seis días a la semana, de lunes a sábado Tenéis que ser, hablar, prohibido Cantamos Que la resistencia hay hacerla desde aquí ¿Cómo? Algo, mejor a vigilar a las de cerca Que no creo en nada, creo en nosotras Esta es mi fe Viola resistencia Déjame Las cosas que no podemos cambiar, dejémoslas de lado ¡Gracias!